Son las 9 de la mañana, ya están los bares abiertos con música. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad los vamos a llevar al Hotel Planet Hollywood, aquí en Las Vegas, Nevada. Así que quédate hasta el final para que conozcas sus instalaciones y sepas cuánto cuesta esta habitación. Y en este video los vamos a llevar al Hotel Planet Hollywood. Planet Hollywood, está aquí al frente del velagio, muy cerca del Caesar Palace. Al lado del Hotel París. Como ya lo saben, ya les dimos el recorrido por el Mandalay Bay, por el MTM. Mañana vamos a hacerles el video del París y hoy les haremos entonces el recorrido por acá, por el Planet Hollywood. Ok, así que por favor no se vayan. Ahora estamos en el Planet Hollywood, ya nos mudamos del MTM por acá para el Hotel Planet Hollywood. Estamos en el centro comercial, esto se llama The Miracle Mayo. Es un centro comercial, está cerrado, tiene el cielo así pintado en el techo como para que no sepamos si es de día o si es de noche porque recuerden que todo esto, muchas cosas están abiertas 24 horas y entonces una de las cosas aquí en Las Vegas es que unas cosas se interconectan con la otra y cuando tú ves, o sea, nunca vas a saber si es de día o si es de noche ni qué hora es que estás como que totalmente perdido en el tiempo. Tienes dos maneras de llegar al lobby de acá del Planet Hollywood. Uno es atravesando el casino y otro entrar por acá por la Miracle Mayo. ¿Y hoy me vas a traer a comer aquí? Hoy comeremos aquí hamburguesas. Entrando al Planet Hollywood es lo primero que conseguimos en este restaurante. Si vienes desde el Miracle Mayo y vas a caminar derecho, vas a llegar al bar del fondo que se llama Hard Bar. Ahí está la escalera. Cruza. Encuentras unas escaleras, el lobby se encuentra en el piso de abajo. Esta piel tiene bastantes luces, es súper súper brillante todo. El proceso para registrarse es totalmente automatizado, solo pones tu identificación o número de reserva y obtienes tus llaves para ir a la habitación. ¿Y listo? ¿Qué tenemos aquí? Las llaves y tomamos nuestra habitación. Ok, perfecto. Ok, ahora dirijámonos a los elevadores para subir al piso 36. Mira, este es Chris Angel. El piso es 36.0. Y llegamos a nuestra habitación y vamos a mostrárselos a ellos de una vez, ¿no? Mira la vista, tuvimos bonita vista. Wow, eso está lindo. Oh, perdón. Mira, qué bonito lo hagan. Wow, está bien bonito. Eso está. Mira esto, lo hagan a las palas. Mija, qué bonito. ¿Qué? Wow, mira. Está lindo. Está súper. Ok, tenemos el closet. Es un armario. Bueno, lo que todos traen, la plancha, la mesa de planchar, el safety box. ¿Y qué hay aquí abajo? Una rabieta para guardar medias y todo esto. Tenemos la cómoda, los vasos. ¿Y no traemos minibas? No sé, después está. Sí, claro, aquí está. Sí, claro, aquí está. ¿El otro lado? Ah, no vine con nada. ¿Está vacío? Sin nada. Es solo para que tú guardes las cosas. Claro. La cama. Otra vez aquí puedes pedir hasta que te traigan comida. Vamos a verla como siempre, nos gusta probarla. Está grandota y cómoda. Perfecto. Me encanta este mueble. Mesas de noche para descansar. Y la vista. Tenemos la vista, nos tocó la vista para la parte hacia atrás del look. No es en el look, lo ponemos hacia este lado. Ahí está el Hotel Valis y se ve la ruedad. Mira, este es el París. Oh, este es el París, ahí mismo. Sí, ahí mismo. Para allá, vamos mañana. Al París, vamos mañana y les haremos otro video. Claro, se lo vamos a mostrar mañana, así que por favor, quédense y compartan este video. Y además de eso, suscríbanse al canal aquí abajo. Este hotel fue abierto o fue inaugurado en el año 2000, pero fue remodelado por última vez en el año 2017. Tiene un promedio de 2.500 habitaciones, un poquito menos, como 2.400 y tantas. Donde está ubicado este hotel, antes se encontraba el Hotel Alarín, que fue comprado por Planet Hollywood y hicieron ellos su propio hotel. Por supuesto que aquí en el Planet Hollywood encontramos casi la mayoría de los hoteles de Las Vegas. Hay las máquinas de alta puesta, de baja puesta. Está bien bonita este casino, este está como bastante moderno. Estamos en el Miracle Maya del Hotel Planet Hollywood. Aquí es donde están todas las tiendas. Vimos unos avisos que para el desayuno acá en esta cantina cuesta 4... ¿cuánto cuesta? 4.99. 4.99 para la competencia que enfrenta en Blondis cuesta 3.99. Mañana vendremos a desayunar uno de estos dos y les mostraremos cuál está mejor. Y miren lo que tenemos aquí. Estos son como unos helados de cóctel. Mira, dice que para mañana es 21, pero ahora esto... Hagen Dazs. Con bourbon, este es con ron. Este es de 3 leches con ron. ¡Qué rico de esta! Mira, este. Y mira, este es con baile. Y mira este, piña colada. Me imagino. Buenos días, hoy amanecimos aquí en el Planet Hollywood. Vamos a buscar el desayuno. Como les dijimos anoche, había dos sitios donde había un desayuno por 3.99 y por 4.99. Que están bastante económicos para los precios que hemos visto últimamente. Vamos a buscarlos a ver qué tal está. Creo que es la mejor opción que vamos a encontrar a lo largo de las vacaciones. Son las 9 de la mañana y ya están los bares abiertos con música. No sé, ellos sí cierran, no son 24 horas, ¿verdad? No sé, no sé. No sé, pero me impresionó que bajamos a buscar desayuno y ya están los bares abiertos. Ya está la gente de fiesta. Este es uno de los desayunos que estamos buscando. Hay dos, ahí está uno frente del otro. Sigamos caminando. Recuerden que este es el centro comercial que está adentro del Hotel Planet Hollywood. Ok, sigamos caminando. Vamos, estamos buscando la comida pero nada que la encontramos. Ok, seguimos caminando. Hemos caminado un buen rato y por fin encontramos el sitio del letrero. Sabíamos que ya lo habíamos pasado por aquí. Ah, mira, ahí está, ahí está. Pero miren, ya pareció... Mira que está bonito. Voltealo para que vean. Son las 9 de la mañana y parecieron... Lo tienen como si fuera de noche. Vamos a comer un desayuno acá en Blondies y el otro en la salsa cantina. Pero llegamos a Blondies y el desayuno solo lo sirven hasta las 9 de la mañana. Entonces tenemos los desayunos aquí en la cantina. Los vamos a llevar para la habitación y los comemos allá y les mostraremos cómo está. Pero me parece súper buena la oferta porque cuesta $4.79. Tienen Bloody Berry a 99 centavos. Me parece que está súper, súper bien. Tienes una buena manera de llamar al público. ¿Qué más nos dijeron? Bueno, tienes varias maneras de escoger. Puedes escoger tus huevos revueltos, huevos fritos. Tienes, puedes escoger entre socineta, jamón, salchicha, chorizo. Está súper, súper bueno. Te dan tortillas porque es mexicano. Y bueno, estamos esperando que nuestra orden esté lista. Y tienes que hacer reservación ahorita, ¿no? Ah, sí. Si quieres sentarte a comer, tienes que hacer reservación. Pero si es tecao, te lo puedes llevar, o sea, para llevar. Sí. Entonces, esa es otra. Si vienen todavía en esta época donde está el 25%, recuerden hacer reservación si quieren comer en cualquier restaurante. El resto es solo para llevar. Nosotros hemos comido en el carro últimamente. Todos los días hemos comido realmente en el carro cuando estamos porque, como no sabemos dónde vamos a comer, dónde vamos a estar, en realidad no hemos hecho ninguna reservación. Sí. ¿Viste ese restaurante allá? ¿Cuál restaurante? Wow, mira, vamos a ver lo que está listo. Dale. Dale, se llama Flight. Tiene un avión en el medio, bastantes luces, está súper moderno, está súper bonito. Se llama Flight. Y mira el avión. Mira, y las luces, está súper bonito este sitio. Sí. Vieron lo que les digo, son las 9 y algo, 9 y media de la mañana, y tú crees que es de noche, porque está el color de que lo iluminan las luces, aparenta ser de noche. Y nosotros pagamos por esta habitación 104 dólares, incluyendo taxes y fines. Esto fue todo por este video, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna pregunta sobre el Hotel Planet Hollywood aquí en Las Vegas, déjenos saber aquí en los comentarios, en la parte de abajo, o por nuestras redes sociales. Ahora nos vamos para el Hotel París La Vega. Chao, nos vemos ahora. All right. Chau. Chau.